Bueno mis panas, llegamos acá a la playa con la Chiqui Baby y les quiero traer a ustedes lo que es un desempaquetado la cajeta que vamos a desempaquetar miren ustedes aquí lo que es la piscina del hotel, muy chévere aquí vamos en nuestra caminata allá hacia la playa bueno mis amigos, ya se está acercando la fecha donde nos vamos a estar mudando nosotros para acá ya no podemos esperar la verdad, hoy ha sido el día perfecto pana, la temperatura subió como hasta 74 grados yo no sé cómo miden las temperaturas en sus países pero en el modo que se mide acá mientras más alto el número quiere decir que está más caliente mientras más bajo el número quiere decir que está más frío bueno pana, le propuse a la Chiqui Baby que hiciera ella el desempaquetado no, yo voy a estar hablando y explicando qué fue lo que nos mandaron pero ella va a abrir la caja ¿Dónde está la cerveza? nos trajimos unas cervecitas aquí yo no sé si es legal o no pero nadie dice nada todo el mundo abre sus cervezas aquí en la playa y no pasa nada salud salud ok, comencemos con el desempaquetado yo no me acuerdo exactamente qué fue lo que nos mandaron pero no sé a lo mejor serán audífonos o qué será no, parece que es más de una sola cosa vamos a ver qué tenemos por aquí wow, miren ustedes pana nos mandaron unas lentes de virtual reality wow estos son los que tuvimos de Verizon los que tuvimos de virtual reality wow, muy chévere pana sí, esto nos lo mandó una compañía en Amazon muy chévere vamos a ver qué más tenemos por acá let's see oh yeah ese es un teléfono que me ofrecieron mandarme sí, este teléfono ya, este teléfono me lo ofrecieron mandar es a prueba de agua y es como más bien como para personas que hacen trabajo así como fuertes como de construcción que están expuestos a romper, a tirar el teléfono a todos lados vamos a sacarlos de la caja rápidamente porque si no, no es un desempaquetado pero no vamos a hacer el review de este video solamente mostrarles a ustedes de qué se trata y cómo se ve le dije a la chiquibaby que me siguiera y que nos vinamos acá a lo que es la arena porque está pasando mucha gente por ahí no que nos importe lo que la gente diga pero se van a meter en el medio del video ya me han pasado otras veces que estamos filmando y hay gente que se mete por detrás y quieren hacer como que están siendo parte del video así que vamos a acercarnos por acá y miren ustedes amigos la vista yo me puse mi peluca porque sopla una brisita todavía no está fría pero en realidad esto es más bien como un sombrero obviamente que da gracia porque parece el pelo tuyo todo el mundo que me ve le llama la atención el pelo y me pregunta dónde lo compré miren ustedes aquí la cantidad de pájaros bueno yo creo que aquí podemos hacer desempaquetaje ¿Estás listo para hacer el unboxing? Sí señor Salud Salud Ok vamos a comenzar vamos a comenzar con el unboxing y vamos a ver qué se ve eso es virtual reality esos son los gaggles amigos a los lentes que nos mandaron ella los va a sacar ahí de la caja y vamos a ver de qué se trata y wow yo me emocioné mucho cuando me contactó el vendedor me ofrecieron mandarme estos lentes porque ustedes saben ustedes saben que son caritos eso papá ya la chiquibaby lo sacó del plástico vamos chiquibaby dale you can do it I just don't want to get sanded oh dice que ya no quiere que le caiga arena adentro de la caja pero no hay problema no pasa nada oh ya casi lo tiene eso ella se mete sus cigarros ahí en el pecho ok vamos entonces a sacar a ver qué es lo que viene adentro de lo que son los lentes estos parece que esto es como una especie de panfletos instrucciones ok luego será esto como una especie de cargador o algo así que será let's put these bolts down and open that and see what that is y mientras pan ahí me voy a meter aquí un sorbo este fin de semana también les voy a traer a ustedes videos de lo que son los motorolas y yo voy a dedicar ese video de los motorolas a mi gente de España ah ok esto es como la corredita miren ustedes que bonita lift it up lift it up lift it up miren ustedes ahí la corredita amigos y aquí tenemos lo que es la otra que se ajusta y que va a ir detrás de lo que es la cabeza miren ustedes ahí se ve lo que es la marca muy 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 cómoda wow super super nice ok vamos a ver que más tenemos en la otra ok pana ahora ella me pasó a mí esta cajita para que yo la saque estos son los que son los mismos lentes nuestros mismos lentes de virtual reality ahí está ya wow yo excited wow miren eso amigos miren eso ahí está la marca yo no sé cómo se pronuncia la marca pero miren ustedes qué bien se ve y miren ustedes lo que es la parte de adentro a ver a ver wow que entusiasmo la verdad que vamos a estar realizando esto muy entusiasmados ok tiempo de echar un vistazo a lo que es la otra caja que nos mandaron que si no me equivoco es un teléfono como les decía y es un teléfono a prueba de agua pero a prueba de golpes y todo eso ok ahora ella agarró el mando dice que ya va a abrir aquí el teléfono que nos mandaron si es un teléfono pana que te ofrece toda clase de cosas que tú puedes hacer con el teléfono pero enfocado a personas que trabajan en cosas fuertes de mano de obra fuerte que tiras el teléfono que lo dejas caer a que lo echas en el agua todas esas cosas y no le pasa nada o aquí tiene ya casi la caja abierta wow miren ustedes hoy nos mandaron un color naranja hey y por ahorita amigos vamos a echar un vistazo nada más al teléfono let's just yeah let's see you the phone we don't have to worry about what else is in the box hey wow mira tú mira tú bien industrial que nos los mandaron you like it yeah yo me la dice vamos a ver qué tal se ve ahí el teléfono miren ustedes la verdad que bien bien bonito como te digo o sea no es un teléfono así que digamos a de los últimos pero es algo que ofrecen para personas que hacen todo este tipo de trabajos físicos el teléfono aguanta cantidad de golpes a prueba de agua tiene buenas especificaciones o mira la ella hablando por teléfono ya hola diga hola cómo está hola saludos a méxico méxico argentina españa españa ok bueno amigos a todo lo que tenemos por ahora quería mostrarles a ustedes lo que es este desempaquetado aquí corto desde la playa a este teléfono que nos mandaron un teléfono tipo industrial y lo que son las gafas a de virtual reality por realidad virtual pero vamos a estar mirando eso ya más a fondo en una review y nos vemos más tarde con más vídeos chau 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 Ha 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 ha